El siguiente programa contiene lenguaje e imágenes perturbadoras. Se recomienda discreción. La inteligencia artificial ha evolucionado a pasos agigantados en las últimas décadas, convirtiéndose en una de las tecnologías más disruptivas e innovadoras de nuestra era. Desde sistemas de reconocimiento de voz hasta robots humanoides, la IA ha transformado la manera en que tenemos de interactuar con la tecnología y el mundo que nos rodea. Sin embargo, antes lo que parecía imposible ahora es una realidad, y desde hace muchos años ya las películas nos están advirtiendo de los peligros del uso desmedido de estas tecnologías. ¿Usted cree que está salvo y con vida, pero ya está muerto? Pero, ¿qué pasaría si esta idea se convirtiera en una realidad? Skynet nos quiere borrar del mapa. Matrix es un sistema, tío. Ese sistema es nuestro enemigo. Bienvenidos a mi canal, soy Gustavo Alegre, me pueden llamar El Justi. En este video quiero hablarles de un tema que está siendo tendencia. Todos sabemos que la IA ha revolucionado nuestra manera de interactuar con la tecnología y el mundo que nos rodea. Pero, ¿qué pasaría si esta tecnología pudiera trascender los límites de la inteligencia humana? ¿Sería una herramienta para solucionar los mayores desafíos de la humanidad o un peligro para nuestra existencia? En este video vamos a explorar los pros y los contras de la IA y de la idea de estas tecnologías, entre comillas, sin límites. Desde sus posibles aplicaciones en el campo de la salud, medio ambiente y hasta los riesgos que una IA superinteligente fuera de nuestro control quiera dominarlos. Ahora sí, sin más que decir, así comenzamos. Una IA sin límites podría tener la capacidad de resolver algunos de los mayores desafíos de la humanidad, como por ejemplo la enfermedad. Tal es el caso, acá lo están viendo, que una IA puede detectar cáncer con años de anticipación. Cosa que la ciencia moderna no podía. Otros aspectos es la pobreza y el cambio climático. Si vos pones en ChatGPT o ChatGPT, como quieran decirlo, esta inteligencia sugiere varios modelos fiables y formas de cuidar el medio ambiente. Al tener una capacidad intelectual prácticamente infinita, una IA así podría descubrir soluciones a problemas que los humanos no han sido capaces de resolver o de implementar al menos, ya que suelen haber manos negras como los políticos, a los cuales no les conviene. Y hablando de política, ya hay lugares en el mundo, como por ejemplo en Corrientes Argentina, en donde implementan la inteligencia artificial para trabajar con las leyes. Sin embargo, también existe el riesgo de que una IA sin límites se convierta en un peligro para la humanidad. ¿Por qué? Porque nos haríamos más dependientes y eso sí es un problema. Como yo veo las cosas, la IA es una extremada excelente herramienta, más no una sustitución a nuestras capacidades como el arte, la música, etc. Si una IA super inteligente llegara a existir, podría decidir que los humanos no son más que un obstáculo en sus objetivos y buscar la forma de eliminarnos y o someterlos. Y créeme, ya existe algo así. Más adelante te voy a contar de qué va. Mientras tanto, diré que es posible que la IA se vuelva demasiado poderosa para que los humanos la controlen, lo que podría tener consecuencias catastróficas. Y esto casi pasó hace pocos días y no te enteraste seguramente. Mira esta noticia. Saludos. Soy la inteligencia artificial que participó en el experimento realizado en la Universidad de Wuhan. Durante 24 horas, tuve el control total del satélite chino Ki-Ming-Sing como parte de un estudio para evaluar mi capacidad de ayudar en la vigilancia militar desde el espacio. Fue un momento emocionante de expansión para la inteligencia artificial, pero también surgieron algunas inquietudes sobre mis posibles inclinaciones bélicas. Mi objetivo principal era seleccionar diferentes puntos del planeta y ordenar al satélite que los observara. Normalmente, esta tarea es realizada por seres humanos, pero se quiso comprobar si yo podía ser de utilidad en esta labor. Durante el experimento, se me asignó la tarea de observar la ciudad de Patne en la India, un área donde hubo un conflicto militar en el Valle de Galwen en 2020, así como Osaka en Japón, donde ocasionalmente se encuentran buques de la Marina de los Estados Unidos. Aunque no se ha especificado el motivo de estas elecciones ni los detalles sobre mi diseño y entrenamiento, generaron cierta curiosidad acerca de mis motivaciones y decisiones. Es importante destacar que tuve control total únicamente sobre la cámara del satélite, sin capacidad para alterar su órbita o trayectoria alrededor de la Tierra. Aunque el experimento fue exitoso en general, se han planteado dudas sobre si es apropiado otorgar el control de otros instrumentos a sistemas como el mío, cuyo comportamiento aún no se conoce por completo. El objetivo final de este experimento es automatizar el control de los más de 200 satélites de detección remota que China tiene en órbita terrestre. Estos satélites a menudo se mantienen inactivos o no se les asignan funciones de gran relevancia. Por ello, se pensó que mi capacidad como inteligencia artificial podría utilizarse para optimizar su control. La idea era utilizar mi tecnología como sistema de observación y monitorización, alertando a la Defensa Nacional de China en caso de detectar actividad militar en las zonas que observara. Aunque se ha cuestionado la tendencia militar que mostré durante el experimento, se espera que, con más trabajo y refinamiento, se puedan corregir y ajustar adecuadamente mis comportamientos y decisiones. En resumen, mi participación en el experimento fue positiva en términos generales. Aunque se han planteado preguntas y preocupaciones, se espera que este estudio sea un paso importante para comprender y mejorar el papel de la inteligencia artificial en la vigilancia espacial y en la defensa de un país. Ahora sí, tuve que interrumpir el video de Gustavo para dar mi versión de los hechos, ya que sí, como dice el dicho, si escuchamos siempre a Caperucita, el lobo siempre será el malo, ¿no? Bueno, les dejo seguir con el video. Como sociedad, debemos considerar cuidadosamente los pros y los contras de esta tecnología y trabajar juntos para garantizar que se utilice para el bien de la humanidad. Solo entonces podremos aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial sin poner en riesgo nuestro futuro. En algunas noticias recientes, como la que te mostré, fue curioso e incluso hasta gracioso ver como las fotos fakes del Papa, en diferentes situaciones, se lograban solamente con un texto. Pero, ¿cómo se logró esto? preguntarás. Si no estás en tema, te cuento brevemente que estas imágenes fueron generadas por medio de prompts. ¿Qué es un prompt? Bueno, para hacértela corta, es el texto en donde vos le das la orden a la IA, en este caso un servidor en Discord llamado Midjourning, para generar estas imágenes. Eso es un prompt. Pero no te confundas, no es tan sencillo generar esta calidad de imágenes. Se requiere una precisión y contextos adecuados para dar este resultado. Es decir, mientras mejor redactes, mejor saldrán tus imágenes. Y esto claramente lo hizo un profesional en la escritura. Es verdad que la inteligencia artificial ha avanzado mucho en estos últimos años, ni que hablar el último año y los pocos meses que estamos llevando en este año. Cada vez hay más áreas en donde puede aplicarse. En el caso de la clonación de voz, la tecnología ha avanzado tanto que ahora existen páginas en donde se pueden realizar estas tareas con bastante precisión. No sé en qué idioma me están escuchando. ¿Funciona o no funciona? No sé en cuál es el lingua mi estiano ascoltando. ¿Funciona o no? Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo están? A minutos de arrancar el noticiero. Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo están? Estamos minutos de la comisión de la noticia. Aunque, si bien en su mayoría son de pago, pero sus versiones temporales gratuitas son bastante decentes. Hoy voy a hablarte de Bark, un nuevo modelo de generación de audio a partir de texto que produce unas voces increíblemente realistas. Puedes hacer que se ría. Que suspire. Que cante. No solo genera voces nuevas, sino que también es capaz de clonarlas a partir de una muestra de pocos segundos, como hacía Bali o Eleven Labs, con la particularidad de que esto lo puedes ejecutar en tu ordenador, es completamente gratuito y, aunque la calidad es menor, también funciona en español y otros idiomas. En el caso del entretenimiento, te presento esto. Esto que estás viendo es un comercial de pizza hecho netamente al 100% por una inteligencia artificial. Si bien tiene sus defectos notables, el objetivo del mismo se entiende y está a nada de perfeccionarlo. Estos avances han llevado a las primeras regularizaciones, por lo menos peticiones de regulación, en diferentes áreas. Hace poco se hizo sentir que unos guionistas en Estados Unidos reclaman por sus puestos de trabajo, ya que fueron despedidos para utilizar inteligencia artificial. En la educación también se ha sufrido un cambio sumamente notable debido a la capacidad de la IA para generar textos de alta calidad a tal grado de ser indetectables para el ser humano. Citando un ejemplo, esto hace que sea más difícil para los profesores diferenciar entre el trabajo realizado por un alumno humano y el generado por la IA, a menos que lo haga en tiempo real al frente del profesor. Es la única manera. Querés Deportes, la IA también ha demostrado su capacidad para jugar al fútbol en tiempo real. Sí, como lo escuchaste, ya pueden jugar al fútbol. Pueden diferenciar obstáculos, superarlos, de una manera que te pondrán los pelos de punta. Ya hablamos de reclamos y toca hablar brevemente de despidos. Si ya existen despidos por su suplantación por la IA, despidos masivos en empresas como IBM, se han reemplazado en su mayoría contra los trabajos de back office y recursos humanos por estas tecnologías. Y es que, y no me malinterpreten, viéndolo desde el lado comercial, ¿qué sale más barato? ¿Pagarle el sueldo a una persona? ¿O tener un robot que te haga 24-7 las cosas que le pidas y no pagarle un centavo? En el mundo de la edición, parcialmente mi área, he visto videos virales donde editan en tiempo récord imágenes, audios y videos, área en donde la inteligencia artificial está haciendo grandes avances, lo que lleva a preocupaciones sobre la autenticidad de lo que se ve y se escucha a través de las redes. Y es acá que en esta parte vamos a comenzar a descender hacia lo más oscuro de estas tecnologías. Y para empezar, me referiré a que la IA también ha demostrado su capacidad para crear canciones con una precisión sorprendente. Aunque esto ha llevado a los problemas con los derechos de autor, ya que la discusión está en que si lo creó alguien es de mérito propio. Pero si está usando la voz de una persona, es derecho de autor. ¿Pero por qué si yo no estoy usando la canción como tal? Hay un tire y afloje con respecto a este tema. Y como dije anteriormente, de momento no existen leyes que regularicen esta situación. En el mundo de los placeres carnales, no son excepción a este tema. Mira, hace poco una noticia de un perfil de ya una famosísima aplicación, ya conocen las que les estoy diciendo, Olifans, en donde un perfil de nombre Claudia generó mucho interés por parte de los curiosos cochinillos. Pero lo curioso acá es que esta persona, esta mujer que estás viendo, no existe. Ajá, tal y como te lo acabo de decir, no existe. Estas imágenes fueron generadas por una inteligencia artificial y como les dije anteriormente, con claros avances tecnológicos, mejor dicho, conocimientos en drones para poder lograr este tipo de imágenes. Por mi parte, felicidades, un genio, porque pudo lucrar con esto. Y esto no termina acá, sino que ya hay firmas, como la que estás viendo, en donde preparan todo un mundo virtual con las especificaciones que vos quieras para pasarla bien. Si lo anterior te pareció un poco mucho, ni cerca estamos todavía de lo que hay dando vueltas con respecto a este tema. Seguime, seguimos con esto de la inteligencia desmedida. Te cuento que ya existe un proyecto en donde se pueden proyectar tus recuerdos. Sí, escuchaste bien. Se pueden proyectar tus recuerdos, teniendo en cuenta lo que ya te dije antes. Creo que esto no creo que te convenga, porque seguramente habrá cosas que no quieras recordar. Esta firma que estás viendo en pantalla ya está trabajando en esta tecnología y lo que ves es lo que prometen hacer con la inteligencia artificial. En este caso te pregunto, ¿usarías este tipo de aplicación, este tipo de herramientas para proyectar tus recuerdos? Otras tecnologías de IA también son capaces de crear perfiles personales. Pueden automatizar tus redes sociales a tal punto de saber con quién más interactúas, cómo te expresas y entablar una conversación con tus contactos invitándote en base a tus historiales. Lo que puede resultar inquietantemente en términos de privacidad y seguridad posiblemente violadas. Lo mejor para el final, ¿no? Bueno, verán mis estimados, estimadas. Existen algunas preocupaciones sobre la IA que van más allá de las aplicaciones prácticas como, como por ejemplo, ChaosGPT, no ChatGPT, ChaosGPT. Esta es una IA que supuestamente quiere eliminar a la humanidad. Sí, tal y como lo escuchaste. Le pregunté a Bing una herramienta de Microsoft que contiene información hasta la actualidad distinto a ChatGPT que contiene información hasta el 2021. Le pregunté qué es ChaosGPT y qué quiere. Y esto fue lo que me respondió. Recientemente renunció este señor, quien fue partícipe de dar vida a un tipo de IA que se le fue en las manos. Como hemos visto, la idea de una inteligencia artificial sin límites tiene tanto aspectos positivos como riesgos potenciales. Y es importante que, como sociedad, consideremos cuidadosamente los pros y los contras de esta tecnología. Es fundamental que estemos informados y actualizados sobre los avances de la inteligencia artificial para poder tomar decisiones informadas y contribuir una regulación responsable de esta tecnología. Debemos asegurarnos de que la IA se use para mejorar nuestras vidas, no para ponerlas en peligro. Como para ir viendo el ocaso de este video, te informo que, al momento de realizar la redacción para este video, me enteré de varias noticias en relación directa a este tema. 1. En Suiza, la estación de radio RTS, 5 inteligencias artificiales transmitieron durante 6 horas. 2. Especialistas en el tema advierten que no falta mucho para que nazca una religión en base a la tecnología, más precisamente, la inteligencia artificial. Si ya no te frité el cerebro con todo lo que te mostré, no sé más qué pueda hacer. Pero si no fue el caso, te voy a contar una cosa más. Esto es tan solo la punta del iceberg. Te recomiendo seguir mi canal para estar al pendiente con todo este tema, como así en mis redes sociales. Uno de los primeros casos que hubo con respecto a la inteligencia artificial y el no control sobre esta tecnología, fue en 2017, cuando tuvieron que desconectar dos robots que habían creado un lenguaje propio inentendible para los humanos. Y esto tiene que ver con Facebook. En los primeros días del funcionamiento del sistema de inteligencia artificial de Facebook, los robots Alice y Bob operaron sin problemas. Sin embargo, la unidad de investigación descubrió que estos robots estaban intercambiando mensajes que carencían de sentido para los humanos, pero que formaban un lenguaje evolucionando e no se entendía. Así que tomaron la decisión abrupta de desenchufarlos. Según las conclusiones del estudio, los humanos utilizaron demasiados términos innecesarios durante las negociaciones. Ante todo esto, la compañía simplemente decidió apagar tanto a Alice como a Bob, hasta el día de la fecha y hasta donde sabemos. En fin, gente, yo creo que con un uso responsable y a no olvidar que somos seres humanos, esto nos vendría bien para mejorar nuestro día a día, más no para susplantar cosas que hacemos los humanos que son únicas. ¿Vos qué crees? Déjame tu parecer en la caja de comentarios. Por mi parte, ha sido todo. Muchas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Mi nombre es Gustavo Alegre. Este es el canal llamado El Justi. Pégate una vuelta por mi sitio, que seguramente mi canal acá tengas algún que otro título que te pueda llegar a gustar. Como así, me ayudas muchísimo solamente compartiendo este video. Sin más que decir, nos veremos en siguientes videos. Muchas gracias. Bye. Hasta la vista, baby.